Tras los señalamientos de varias personas de la opinión pública y de Esther Táveres Duncan, hermana del comunicador Manuel Táveres Duncan, de que el caso debe calificarse como un asesinato y no como homicidio, la fiscal de Distrito Nacional defendió la imputación que contiene el expediente de medida de coerción en contra de Félix Alburquerque Comprez. Rosalba Ramos indicó que la calificación jurídica provisional es de un homicidio y más adelante se evaluará si es agravado o no. Es un homicidio, nosotros vamos eventualmente a evaluar si las pruebas nos dicen si es agravado o no, es muy temprano para hablar de calificación, en este momento de lo que debemos hablar es de si existen o no presupuestos para que este señor se pueda presentar en libertad o lo que está solicitando la fiscalía que es prisión preventiva, dijo. Es un homicidio, nosotros ya eventualmente vamos a evaluar si las pruebas nos dicen si es agravado o no, es muy temprano para hablar de calificación, en este momento lo que nosotros debemos hablar es de si existen o no presupuestos para que este señor se pueda presentar en libertad o lo que está solicitando la fiscalía que es la prisión preventiva. Nosotros solicitamos prisión preventiva entendiendo que el comportamiento del imputado desde el principio porque se ha hablado de que él se entregó, pero es importante destacar que es luego de que en todos los medios se hacen eco de que existe incluso ya una orden de arresto y de que está identificado como la persona que mató a esta persona, que mató al señor Duncan. Entonces, en este momento lo que vamos a hablar de los presupuestos, no de la calificación. Ya más adelante, cuando tengamos todas las pruebas, entonces se va a calificar de la manera correcta. Ahora mismo la calificación siempre es provisional porque no tenemos todos los elementos para poder decir si es un homicidio sencillamente o si es agravado, como se ha también hablado en algunos medios de que pudiera ser asesinado.